Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy, como podéis apreciar, el formato lo voy a cambiar a partir de ahora porque nuestros queridos amigos de Shadowverse en Latinoamérica y España han cambiado un poco su formato también a la hora de exponer los parches ya que no tienen ahora la página web y hacen este tipo de documentos que los van a poner públicos todas las semanas y yo he decidido que es una buena manera también de traeros a vosotros los mazos os voy a poner aquí, como veis, está clasificado el orden de cómo van los tiers de cada uno de los mazos con descripción básica y cómo ha sido su comportamiento en el ladder algunos han subido, otros han bajado y aparte de ello, vamos a ver mazo por mazo los que están en tier 1 y en tier 2 explicando más o menos cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles de cada uno de ellos y el por qué puede ser que estén ahí arriba como podemos apreciar, en el tier 1 tenemos a los dos grandes famosos actualmente que son el de runico de manaria y el del desprecio dracónico que es el que tiene al heraldo y todo lo demás vale, eso creo que es indiscutible actualmente estaréis viendo que siempre os encontráis o manaria o dragones algunas veces os toca contra la dimensional, como es mi caso que no sé por qué, pero me estoy encontrando un montón de dimensionales pero es también por lo que estamos viendo ahí en el tier 2 en el tier 2 tenemos como cabeza de grupo a el de artefactos de dimensional el cual es un mazo que no está nada mal, yo principalmente tengo otro que es de marinetas que está modificado al que está aquí muy abajo y después tenemos imperial, imperial yo no lo tengo, ni lo voy a tener en muchísimo tiempo ya que me faltan prácticamente todas las legendarias me he dedicado muchos viales a fabricar mazos que yo más o menos me gusta llevar y que están en tier 2 más altos y el de imperial como que no tengo lo necesario para traerlos luego del canal pero vamos a explicarlo poco a poco después tenemos nigromante, nigromante sigue ahí, sigue vivo y están en tier 2 a mitad de tabla se comporta bastante bien y vamos a ver después el porqué vampírico ha bajado un poco pero es normal han subido muy rápido muchos otros mazos entonces es lógico que el arquetipo al que se enfrentaba ya no está ahí y entonces la velocidad que tenía que le daba a esa potencialidad ya se ha perdido y de último de ellos tenemos el de clerical de leones el cual es un mazo que es bastante fácil de jugar y fácil de comportarte tú con él y de fabricar ahora vamos a ir uno por uno primero vamos a empezar con el rey del tier 1 que es el mazo de malaria que además aquí tal y como lo presento también podremos ver el tema de que tienen los viales y así os podéis hacer una idea de lo caros que os pueden salir los mazos este es un mazo diferente al que juego yo porque a mí me gusta más jugar otro tipo de mazo pero estoy entrenando también a este y yo creo que este a lo mejor me va a ser más viable incluso para el torneo europeo que es este fin de semana todo depende de cómo se comporten mis manos porque recordad aunque estos mazos tengan un tier muy elevado no tienen por qué comportarse tan bien como a la gente que los juega en vuestras manos ya que vuestra forma de jugar estos mazos puede diferir de ellos ¿cómo es este mazo? ¿por qué se comporta tan bien en la mano de prácticamente todo el mundo? pues porque tiene, como podéis apreciar, 20 hechizos y 20 combatientes 20 hechizos en un mazo de runico implica que estás todo el tiempo haciendo daño o controlando la mesa de alguna manera o si no estás renovándote la mano en este caso estás haciendo las dos cosas ya que de robo tienes unas poquitas cartas pero todas ellas te dan un poquito igual ya que se compensa con todo lo demás y tenemos también agresividad en mesa ya que estás llenando todo el tiempo de bichos y además tienes un finisher muy grande que es el hechizo de Anne la cual es la archiconocida que si la juegas que ya va bajando su coste por lo tanto se puede llegar a jugar por coste 0 y cuando la juegas te vas a escoger entre un golem que es un 5-5 con embestida y guardia que se va al final en el siguiente turno o la magia de Anne la cual por coste 10 pega un pipotazo igual al número de costes de manera que has jugado alrededor de toda la partida como prácticamente todo el mazo es de manaria y los hechizos que vas generando también son de manaria es una carta que tiene una sinergia totalmente directa ¿qué más tiene este mazo para darle esa potencialidad? pues tiene unos turnos iniciales muy potentes ya que tiene en turno 1 una mecánica de robo básica tiene un generador de un hechizo que es de turno 2 por tanto tiene la curva perfecta tiene dos combatientes muy buenos de turno 1 no, de turno 2 que está diciendo un infer uno de ellos, te agregas desde tu mazo a tu mano un hechizo este principalmente yo no la tengo en mi mazo porque no es manaria y porque los hechizos ya irán viniendo a veces yo me veo necesitado de combatientes aun así, ya os digo, estoy probándolo y tenemos a Owen Owen es la carta indiscutible es una de las mejores cartas de turnos iniciales del mazo de manaria puesto que él es manaria y te busca a otro combatiente que es manaria ¿y para qué necesitamos buscarnos esos combatientes? ya que hemos visto que tienen costes muy altos pues porque se van a ir bajando sus costes como tenemos por ejemplo a la profesora Mira la cual es brutal ya que cuando entra en mesa te da un hechizo y si evoluciona, que la vais a evolucionar os da otro hechizo que es muy potente y baja su coste y Anne que también es buena tenerla en turnos no en el primer turno dependiendo de como sea el rival a que os enfrentáis o si vais primero o segundo si vais segundos a lo mejor os compensa quedaros con ella en medio inicial pero normalmente turnos tan avanzados ellos como que no concuerdan mucho pero el tema de robarla más adelante sí ¿y qué cosas tienes para controlar la mesa? pues tenemos el misil mágico que hace un puntito de daño y al mismo tiempo robas la ráfaga de viento, la cual se va a cargar muy fácilmente ya que generas un montón de hechizos a lo largo de toda la partida tenemos también a Grea la cual es un guardián bastante considerable porque el turno 3 con 3 de QL que evoluciona con evolución completa pues es una carta bien pagada en cómputos generales y además el tema de que te genera un hechizo que puede ser o 3 de daño a un objetivo ahí en la mesa o 5 de daños repartidos tenemos también a Tico la cual es una nueva incorporación que ha sustituido al profesor el profesor era una carta un poquito inútil porque si no muería en tu turno y habías hecho cierta cosa antes pues no te daba el hechizo ella sí que te da el hechizo cuando mueres sí o sí y encima si le gastas un punto de evolución le da un hechizo mayor aun así yo no os recomiendo gastar el punto de evolución en ella me parece un desperdicio muy grande tenemos también otra forma de controlar la mesa que tenemos el destello estelar el cual, el archiconocido, limpia toda la mesa haciendo 2 de daño a casi todo el mundo y eso está bastante bien porque prácticamente todo el mundo tiene esa defensa si llena la mesa hay algunos como Poseidón que tienen 3 de culo sus guardianes y entonces ahí ya está la pequeña reticencia pero son casos muy puntuales y esto te sirve muy bien sobre todo para matar cosas que ya están heridas por lo mismo que dije antes tenemos obviamente la mano del destino carta que si tienes hechizos tiene que estar en tu mano ya que está muy bien el tema de renovarte la mano ya que, ya he dicho generas hechizos en tu mano sí, pero ¿y si se acaban? necesitas también la facilidad de poder robarte a Mira y a Anne entonces esto es una mecánica para facilitarte las cosas tenemos el abrazo incandescente carta más que esencial si tienes hechizos porque te va a quitar ese guardián de adelante y te va a permitir que las cosas que vas metiendo en la mesa tengan una capacidad de matar ya que no tienes ninguna habilidad de asalto ni tienes ninguna habilidad de golpe letal entre todos los combatientes esto puede suplir eso a la hora de mantener un ritmo de combate en la mesa y facilitar las cosas a la gran magia de Anne y una de las nuevas incorporaciones es el fanático de la verdad el cual es un asalto con 9 de coste pero tiene 3 de ataque y eso sale bastante bien al final de los turnos de las partidas porque es eso alguien con asalto te evita una evolución y son 3 de daño que es facilitar muchísimo las cosas a que después Anne haga su trabajo y todo esto como podéis apreciar son 10.000 billales que esto lo hacéis solo con los sobres que abrís en cada expansión esto abriendo unos poquitos sobres tienes esos 10.000 y si no pues puedes quemar alguna carta porque este mazo es un mazo que te hace subir bastante rápido en la clasificación o ganar muchas partidas como podéis estar viendo que eso lo están spameando todos los días ¿qué otra cosa buena tiene este mazo? pues que como podéis apreciar no tiene ninguna legendaria así que es un mazo que prácticamente todo el mundo se lo puede hacer no solo por el coste ese sino que no depende de una legendaria tiene unas cuantas doradas sí, pero es que no es lo más grande porque tenemos dos copias aquí tenemos Amira que eso sí son tres copias Anne son tres copias Y son tres copias el resto son todos bronces y platas eso siempre, siempre es muy de apreciar ahora vamos con el segundo de los mazos de Tier 1 que es el mazo de dragones como podéis apreciar el coste ha cambiado drásticamente ahora son 51.000 y aun así no es el más caro de todos es un mazo que obviamente tiene muchas de las cartas que se hacen daño a sí mismos y hacen cosas por eso se llama dragónico del desprecio ¿qué es la mecánica de este mazo? pues es un mazo que gana sobre todo rampeando y con hace haka al final del todo tenemos obviamente las cartas de robo y las de rampeo que serían como robo el creyente del desprecio tenemos también al siervo del desprecio y una de las incorporaciones nuevas que ha sido el temible dragón púrpura esas cartas te van a facilitar muchísimo el tema de robar tenemos también esta que yo no la he incorporado aún porque no lo he probado entonces no la puedo incorporar seriamente que es esta carta que salió hace nada que es la fanática del desprecio y que te facilita el tema de robar porque hace daño a ambos combatientes entonces te puede ayudar a automatar como tal y cuesta bastante bien para las habilidades que tiene también tiene obviamente los rampeos que serían a hiela tenemos también a oracle dragón y tenemos a roy todas estas cartas facilitan de que tengas muy rápido todas las cosas en el mazo disponibles y que cosas necesitamos que sean disponibles pues poseidón el cual por coste 8 vamos a llenar la mesa de una forma brutal y recordemos que tenemos el combo poseidón con date masamune en turno 10 que esto sabéis que es muy problemático ya que estarías pegando con 4 dios a través de la mesa uno de ellos con el peletal y otro con 5 de ataque sin arriesgar la vida de ellos solo mueren ante golpes letales en ese momento de tradeo y es una limpieza de mesa muy grande con una agresividad que encima te protege con 2 guardianes y que más tenemos con este mazo pues tenemos también para molestar la dracoserpiente la dracoserpiente viene muy bien si tú has podido rampear en el turno 1 o digo en el turno 2 con el oracle dragón ya que facilitaría que en turno en tu turno 3 que sería tu turno 4 puedes jugar la dracoserpiente y las llamas de desprecio limpiando el combatiente que te habían jugado en turno 2 o en turno 1 esto facilita que tengas una presencia de mesa bastante grande porque son dos bichos que tienen 6 de ataque en la suma entre los dos y el rival tendrá que preocuparse de matarlos y lo que quede si es que queda algo vivo vas a matarlo tú después con la evolución de Ayela y si no pues tienes también a Filene para poder matar a los bichos que queden heridos es un mazo que ya os digo tiene una sin energía absoluta y también tenemos obviamente para picar más daños a Galmieus Galmieus es una carta que no necesita descripción es una carta brutal una evolución gratuita si la pagas por dos de maná extra y además activa la habilidad rápidamente evoluciones gratuitas que implica pues que hacia Haka cuando lo tengamos en la mano si nos cae muy tarde podemos seguir bajando en el coste a medida que vamos jugando Galmieus y vale que la inversión es mucho mayor pero yo creo que es más polivalente que el otro el otro si no te salen las cartas que te hacen ganar la partida pues a lo mejor se retrasa bastante si te salen vas a ganar pero de calle pero esto es un mazo que es bastante más estable renuevas la mano bastante más tiene defensas físicas y tiene un golpe muy bestia con Hacehaka y encima con Galmieus si pega y sobrevive también le pega de tres a la cara es un mazo que ya os digo a mi me gusta más la constancia de este mazo que el de Manaria pero el de Manaria si te salen bien las cosas le parte la boca a cualquiera ya que es daño directo a la cara ahora vamos con los mazos que son de Tier 2 que el primero de todos es este mazo que está jugándose ahora mismo con artefactos es un mazo relativamente barato porque como podéis apreciar tiene solo 6 legendarias y son legendarias que veremos en prácticamente cualquier mazo que tenga artefactos y una de ellas que va a estar en cualquier mazo dimensional que es Lissena Lissena es una de las mecánicas de historia de este mazo ya que recordar que si la jugas y la evolucionas te da el artefacto blanco que es de coste 10 y va bajando su coste a medida que te mueren los bichos tienes artefactos dando artefactos como meronetas van a morirte muchos bichos y eso facilita que lo puedas jugar y después con el amuleto negro en mesa ya tendrán el problema de que si no te lo pueden exiliar vas a pegarle 10 todos los turnos a la mesa y a no ser que se protejan un máximo de daños 10 a la cara tenemos 20 vidas en este juego y tienes muchas mecánicas para hacerle daño a lo largo de todo el tiempo porque tú tienes mucha presencia en mesa tienes también formas de rellenar la mesa ya que tienes el dispositivo acelerador y cartas que te están llenando todo el tiempo el mazo de artefactos estos artefactos van a entrar con el dispositivo acelerador te van a devolver mana van a adquirir de vestida muchos de ellos si son los analíticos vas a robar más etcétera etcétera eso todo es mecánicas para facilitar a Lysena tienes control de mesa no solo con bichos sino que también tenemos el control de mesa con la sustitución ya que hay algunos combatientes que merece más la pena exiliarlos que matarlos sobre todo algunos mazos que se están viendo actualmente de negromante muy poco frecuentemente pero se ven en el que Nicola es un target bastante viable a la hora de hablar de exiliar a la gente aparte tú tienes presencia en mesa sí pero a no ser que tengas el dispositivo acelerador dependes de los 3-1 para poder limpiar a la mesa y son 3 de daño con esto también con 3 de culo a los rivales puedes exiliar Lysena encima ganas una moneta que es otra bala más para bajarle los costes a los amonetos de Lysena tenemos también otra forma de controlar la mesa que sería con la invasión interdimensional por coste 4 exiles un combatiente que tenga 4 puntos defensa o menos haciendo que la franja de muerte del rival o de desaparición no sea de 3 sino que sube a 4 y eso parece muy poco la diferencia pero es muchísima ya que el muro que hay de 3 a 4 es verdaderamente aberrante a la hora de hablar de términos generales también tenemos mecánicas para controlar la resonancia y por qué nos importa controlar la resonancia porque jugamos a Deus Ex Deus Ex es una de las cartas que si nos toca en los turnos iniciales no digo en la mano inicial porque es un coste muy elevado pero en los turnos iniciales está bastante bien y si vas segundo pues a lo mejor te merece la pena quedártela en la mano inicial ya que tú tienes muchísimas mecánicas de llenar el mazo de combatientes y en este caso artefactos entonces no te duele tanto andar tirándote la mano ya que la renovación es constante no estás con la dorada que recordemos había una dorada que con el número de artefactos que iba muriendo en la partida si la jugabas por coste 10 ganaba asalto y ese número en ataque en este mazo no está incorporada porque tú vas a ganar con los artefactos que tienen asalto y si no pues con lisena y si no pues con presencia de mesa que va a ser muy difícil de andar limpiando el rival constantemente y tú vas a renovar muy rápido ya que recordemos los artefactos cuestan muy poco comparado con la mecánica que tienen y las estadísticas que tienen porque tienes que estar pagando el tema de que los has fabricado los has metido en el mazo y después tienes que buscarte la vida para robarlos por eso no es un mazo que a mí me guste mucho ya que no me gusta disolver el mazo pero obviamente es un mazo ganador y como podéis apreciar 29.000 viables si queréis tener un mazo dimensional competitivo este es vuestro mazo vamos ahora con otro de los mazos que está en tier 2 que sería el de imperial como podéis apreciar hay mucha disparidad de mazos hemos visto que tenemos tier 1 dimensional tier 1 dracónico ahora dimensional y he dicho dimensional el primero ¿verdad? rúnico y ahora imperial o sea tenemos un abanico completo para cumplir las misiones y para subir los niveles si queréis subir niveles por tener el tema de rupias o cartas que no tengáis este es un mazo un pelín caro y yo como ya dije no tengo ni la mitad de las cartas legendarias y este sí que tira de legendarias y son muy importantes y es un mazo de latam latam es un combatiente que como podéis apreciar aquí es de turnos muy avanzados ¿cómo llegas a esos turnos? pues llenando la mesa todo el tiempo de borralla llenándolo de bichitos everywhere todo el rato ¿para qué quieres llenar la mesa todo el tiempo de mierda? pues porque tienes a este señor la nueva incorporación de legendarias para imperial el cual si te han muerto 15 o más combatientes aliado durante toda esta partida se invoca gratis al comienzo de tu turno y tiene embestida ¿pero qué pasa cuando él ataca? pues que le da más uno al ataque a todos los aliados que estén en la mesa esto es muy importante porque latam hace de que cuando ataque vamos a leerlo directamente cuando un combatiente aliado ataca invocas a un caballero o sea al atacar el otro invocarás a un caballero que es un 1-1 y entra en tu tablero cada vez que un combatiente aliado con un costo original de 1 entra en juego dicho combatiente tiene poder de asalto o sea si has jugado a latam y después este tío ataca te pone un 1-1 ese 1-1 sube a 2-2 y tiene asalto es súper gratuito y ten en cuenta que se materializa no tienes por qué jugarlo tú desde la mano esta es una de las cartas que si te llega a la mano pues te duele bastante pero todas las demás no ¿por qué? porque tenemos también a otras cartas que van a facilitar la supervivencia como sería por ejemplo la caballero de vanguardia la cual es el foco de evolución el principal de vuestro mazo y que va a ser muy importante para manteneros en juego y llenar la mesa de bichitos que van a morir son todos fungibles no os interesa que ninguno sobreviva o prácticamente ninguno son todo munición para que el otro entre de materialización y una de las cartas más terroríficas de este mazo es esta señorita maestra del estoque ¿por qué digo que es terrorífica? porque fijaros su coste coste 1 original o sea adquiriría asalto por latam y ella si la juegas por aumento de 10 fijaros todos los bufos que gana son más 5 o sea sería un 6-6 con asalto agüita eh un 6-6 con asalto por coste 10 os puede parecer mucho pero es que teniendo en cuenta que tenemos a Z en el mazo la cual nos fabrica a un combatiente que si la juegas por coste 10 te devuelve el maná tiene una relación así un poco extraña así de primera vista pero es que el coste que la juguéis os va a adquirir asalto de todas formas tenemos también control de mesa que sería el mercenario Yolius que si la juegas por aumento de 5 seguiría ganando el asalto porque tiene coste original de 1 y matas a un combatiente vale gastas el 5 manás pero es que es tu objetivo tenemos obviamente cartas que nos van a facilitar mantener la mesa y también recuperarla que sería comandante Celia la cual ella si recupera tú a la mesa gana asalto y si la juegas de otra manera pues te llena la mesa bichitos que son más munición controladores de mesa tenemos también a Waltz y tenemos a el sable de serpiente de saqueo que son dos cosas que nos van a hacer limpiar cosas de pequeño índole y todo esto como podéis apreciar es constantemente llenado y llenado de mesa que necesitas tener a Latam y no lo has tenido en toda la partida pues te juegas a Ether en el turno apropiado para que el siguiente turno fuera el turno de poder jugar a Latam y te lo pones directamente en la mano ya que como podéis apreciar las cartas del final de la partida son todas de costes diferentes así que te vas a asegurar robar lo que tú quieras de verdad es un mazo bastante sencillo de jugar como prácticamente todo de imperial creo yo y no os metáis mucho a fortalezas a cosas extrañas porque tiene todas las mecánicas incorporadas y como podéis ver también tiene obviamente los caballeros dracónicos carta esencial en la cual viene Waltz con alguien y si no pues tienes también alguien como investida el cual puede generarte un bichito es un no parar es un no parar este mazo ya os digo tienen unos turnos iniciales muy buenos tres combatientes diferentes de turno uno y después todo el resto es llenado constante de mesa así que un mazo que yo no me puedo hacer actualmente pero que si queréis imperial os lo recomiendo vamos con el siguiente que es negromante otra clase diferente en este caso 69.000 viales casi 70.000 una verdadera aberración pero por qué porque es un mazo de Arcus y el mazo de Arcus tiene un montonazo de legendarias a mi principalmente hay alguna que no me gusta en este mazo como por ejemplo sería Osiris que no me convence ni me ha convencido nunca sé que es bueno pero no me convence y Zebet es un foco de evoluciones para ella que si te sale bien te salió bien pero es que al ser aleatorio no me mola sinceramente eso sí tienen unos turnos o sea cartas de coste tres para abajo bastante potentes ya que tenemos control de mesa posición maléfica que nos hace controlar la mesa ganar a fantasmas tenemos a Nicola el cual después de jugar a Arcus es generación constante de fantasmas ya que te va a volver a la mano todo el rato y encima te da el hechizo y tenemos a Ferris como una carta para turno 10 destruir completamente tenemos también obviamente al heraldo del hambre en la cual va a estar siempre en un mazo de Arcus o prácticamente en cualquier mazo de Necromante ya que tienen la mecánica esta de absoluta y Liria obviamente para buscártela y que Liria genere también las sombras Gremory para darle un punto para ganar una evolución toda la mesa en caso de que puedas hacer el combo con Ferri ya que ella también se convertiría en fantasmas etcétera es como la evolución del mazo que teníamos en la expansión anterior de Arcus pero sustituyendo las cosas de una manera un poquito más lógica para el metal en el que estamos actualmente aún así ya os digo tienen algunas carencias las carencias son obvias si no te toca Arcus no tienes la mecánica de Arcus y no tienes una carta que te lo busque también tienen cartas que te van a gastar sombras como por ejemplo sería Orthus que es un limpiador de mesa interesante pero si quieres ganar las sombras para jugar a Nicola como que cambia un poquito la cosa es un mazo que ya os digo si te toca Arcus muy bien si no te toca Arcus reza y a lo mejor por presencia de mesa y por ser un pesado ganas pero es un mazo con muchas mecánicas de victoria pero obviamente muy por debajo de todos los mazos que hemos visto antes ahora vamos con el siguiente que sería Vampírico estamos viendo uno de cada como podéis ver llevamos ahora mismo uno, dos, tres, cuatro, cinco clases diferentes y esta es la sexta ¿qué es este mazo? pues es un mazo Pironotífago el cual ya conocíamos pero se han modificado ciertas cartas porque como ya no se juega tanto Murciélago Notífago entonces podemos reincorporar a la creyente de la astivia ya que esta carta era muy problemática si te enfrentabas a otro Murciélago Notífago porque tu propia creyente le daba cargas a él era una verdadera aberración y por todo lo demás es el mismo mazo de siempre tiene simplemente ahora que se le ha incorporado también el beso de la astivia que es una forma de controlar y curarte un poquito pero en todo lo demás es lo mismo de siempre no hay mucho que explicar tienen la misma mecánica de victoria tienen la misma mecánica de superación de los turnos si tal el apóstol este yo lo he intentado incorporar y no me ha convencido yo lo he sustituido por tener un segundo beso de la astivia cosa que por ejemplo aquí podemos ver que solo hay uno a mi cartas que solo hay una copia nunca me han gustado así que también puede ser algo personal pero gastar un turno completo para el daño este y robo a lo mejor no sale del todo bien no sé cada uno que acondiciona los mazos a su manera de jugar y a su forma de disfrutar del juego que al fin y al cabo estamos para ello vamos allá con el siguiente porque aquí no hay mucho que hablar y vamos con clerical clerical leones que más os voy a decir lo único que se le ha incorporado es eachar eachar es una carta que tampoco me convence pero obviamente tiene sus mecánicas de victoria porque si tú estás generando todo el tiempo leones obviamente eachar puede caber pero el problema viene cuando eachar cuesta 7 ya que si tú has tenido que generar leones en este mismo turno aun devolviéndote el mana no vas a poder jugar a eachar ya que si lo juegas por 5 y te devuelven 2 si tenías 10 entonces te queda muy justita la cosa tienes que tener justo esa mecánica de victoria y tampoco es que sea mucho daño el que ganas yo creo que ganarías más daño generando un montón de leones y ya está es una forma de defensiva o de tener la agresividad esta que no tendrías por evoluciones porque las has gastado de otra manera pero ya os digo a mi no me convence del todo el resto es un mazo típico de amuletos de fragmentos de león sagrado que digo amuletos y tiene algunas cosas como por ejemplo en turno 1 que se regala el reloj al lado para tener ese combatiente después tenemos la escritura sellada para poder robar ya que vas a estar jugando muchos hechizos y te da un poquito igual el jugar la escritura negra la cual no te permite jugar combatientes pero si vas a robar muchísimo más el guerrero legendario es una cosa que es este es el mazo que mejor lo acepta ya que tienes amuletos tienes un montón de hechizos porque el mazo se gana la victoria en hechizos y tienes algún que otro combatiente que puede evolucionar como por ejemplo los propios leones que tú vas a ir fabricando así que el guerrero legendario es una carta para rayos bastante buena en los turnos esenciales tenemos también las espadas de serafín que actualmente como la espada de serafín aquí se lo tiras actualmente los combatientes que entran en mesa ya hacen lo que tenían que hacer cuando entraron en la mesa el resto es quitarte algo de encima porque es molesto ya os digo a mí esta por ejemplo no me convence de todo pero todo lo demás es lo mismo de siempre pero lo mismo la adoración a la locura que la historia es negrecida todo no hay no hay ninguna variación y como podéis apreciar es un mazo que es muy difícil que no puedas jugar algo en los turnos iniciales ya que tiene 22 cartas de turno 2 por favor que entre el turno 1 y turno 2 tienen 28 cartas de un mazo de 40 y solo tienen más allá del turno 4 3 cartas que sería y hacha el cual ya os digo yo que yo creo que lo sustituiría por una Juana de Arco por ejemplo no sé en los comentarios me gustaría saber cuál es vuestra opinión de no solo de los mazos que estamos viendo sino también del formato si os ha gustado como lo he traído si tenéis algunas cartas algunos mazos vosotros que están que os dan un poquito mejor de resultados o mazos que creéis que pueden ganarle a estos con relativa facilidad y así tenemos un poquito de discusión de debate en la caja de comentarios recordad que también me podéis seguir en las redes sociales que están ahí abajo y nada espero veros en el próximo vídeo o directo si puedo que este fin de semana dudo yo que tenga directo porque voy a intentar clasificarme para el segundo día de la competición europea si me clasifica el segundo día ya directamente tengo 200 seguretes ganados así que es un es un aliciente bastante curioso yo ya iba a competir de todas formas me gusta competir en el shadowers pero saber que puedes ganar 200 seguretes llama mucho la atención y nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os vaya bien en la copa de rotación yo ya estoy clasificado para el grupo A y recordad que en esta copa si estás en el grupo A y no logras clasificarte para la final desde la segunda ronda caerás al grupo B no se acaba todo que eso es el mayor problema que teníamos muchos que yo me veía que llegaba al grupo A y decía ahora toca lo duro que como no me clasifique voy a ganar menos que alguien que ha ido por el grupo B pues eso lo he solucionado y ahora caerás al grupo B no pasa nada hay muchos días para intentarlo y nada hasta aquel vídeo que me enrolla un montón hasta luego hasta otra como no se ha grabado me voy a reír un montón yo también me voy a reír un montón